Un sismo fuerte en la Ciudad de México, aquí tenemos a la comunicadora Gabriela Barquetin, siendo una de las primeras personas que lo reporta en Twitter. De acuerdo al Sistema Sismológico Nacional, el sismo tuvo una magnitud de 6.5 grados en la escala de Richter, con el epicentro de Michoacán, en Qualcommand, aquí vemos la información, con una profundidad de 10 kilómetros, aquí vemos la información detallada del sismo que acaba de ocurrir en la Ciudad de México, de madrugada a 6.5 grados de magnitud, prácticamente está ocurriendo en este momento. Vamos a seguir informando, ya aquí hay otros reportes, vemos cómo la gente sale en las calles, parte de este periodista Daniel Flores. Vamos a poner el audio. Las conexiones, baby, que se está... Sí. Aquí vemos cómo se están moviendo ahí los cables, las luces, el poste de luz. Gracias a este testimonio. Se está moviendo un poco, ¿no? No, sí, sí está. Aquí ya los medios de... Aléjate de las... Aquí la Secretaría de Movilidad también está avisando de los protocolos. Pues bueno, que se encuentren bien en dónde sintieron el sismo. Vamos a ver el siguiente.